Mi personaje es Victoria Quintero, es una mujer de armas tomar, con una personalidad muy fuerte que lucha por las injusticias. Es una bebé cuando sus padres fallecen y es criada en un palenque con unos esclavos fugitivos. Arrasan el palenque y la mandan a un convento en España para intentar acabar con su forma de ser rebelde y salvaje. Pero no lo consiguen del todo y vuelve para salvar a su familia y que dejen de ser unos esclavos y para encontrar el amor de su vida, el amor que tenía con Miguel desde muy pequeños. Hemos grabado en sitios con temperaturas muy altas, con el vestuario que no ayuda porque da mucho calor, es muy incómodo. Pero también es una suerte poder meterme dentro de esos vestidos tan bonitos y con tanto trabajo. Pero ha sido muy duro, ha sido muy duro. Reúne muchos requisitos para divertir, para entretener. Es una historia muy bonita, una historia de esclavitud, una historia de amor. También tiene amistad, tiene un poco de todo. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar. Está hecho con mucho esfuerzo, mucho amor y espero que así sea y que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!